Esta muestra se compone de seis dibujos y como el título lo indica, dibujando en el mantel, tiene que ver con trozos, en algunos casos servilletas y algunos completos de viejos manteles, con sus viejos bordados, viejos manteles usados, muy lavados, así, que he ido juntando con el tiempo. Después los he usado para dibujar encima, como un dibujo más inconsciente, que tiene que ver con un mundo imaginario, con cosas internas, una forma va llevando a la otra. No hay una premeditación, no hay premeditación en cuanto al relato, pero sí en cuanto a los elementos formales que se repiten en casi todos, que tienen que ver con una proliferación que tapa todo el soporte, que la llena de ornamentos, digamos, no distinguís entre superficie decorada y decoración porque es toda una misma cosa, eso es premeditado, y algunos elementos como pájaros, flores, en algunos casos hay figuras humanas, pero son diosas, son divinidades, ya tenés la Virgen de Guadalupe, acá hay una diosa hindú, digamos, bueno, que también va llevado porque son íconos muy ornamentados, porque por eso me llaman la atención más que por el sentido religioso del tema. Quiero agradecer a Susana que me haya invitado a estar en este espacio, en esta muestra, al decano y al vice decano de mi facultad, bueno, todas las autoridades de la UNR, después de tantos años en la universidad, y todavía me voy a quedar por lo menos tres o cuatro más, es muy bueno estar mostrando acá, es muy importante para mí.